La indomita luz se hizo tan en mí Y no deje todo por esta acción era Y veo revistas en la tempestad Y sin sacrificio abracé la cruz al amanecer Rezó, 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 rezó Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo la noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer Rezó, rezó, rezó Rezó, rezó por mí Y curé mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor De amor sagrado Rezó, rezó, rezó Y entonces Rezó, rezó 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 Rezó